Hola amigos, buenos días. Son las 8 y 27 minutos del 29 de enero de 2023. Estamos a domingo y vamos a correr el medio maratón de Sevilla. Estamos cruzando el Guadalquivir por el Puente de las Delicias. Fernando está ahí delante. Venimos calentando. Hace mucho frío. Hemos dejado el coche allá a la otra parte del río. Hace mucho frío. Habrán 2 o 3 grados. El viento está bastante en calma. Creo que va a ser muy buen día para correr. Bueno, la suerte está echada. Estamos donde tenemos que estar para hacerlo bien. Lo hemos hecho todo bien. Los morros se están congelando de frío. ¿Cómo estás, Fernando? Lo más frío con perro chico. Venga. Me gustan esas expresiones de Sevilla. Bueno, vamos para la línea de salida. Vamos a buscar el cajón de salida. Al igual que os pido encarecidamente que respetéis, por favor, los boxeos. Por favor, cada color en su voz no puede haber personas como yo que corremos a 5 minutos en el boxeo. Vamos allá. A 3.30. ¿Por qué? Capón, 4. ¿Por qué no podemos escorbarle? Lógicamente, ya estoy riñendo tan temprano. ¿Qué me gusta reñir? No me gusta reñir. Lo que me gusta es aconsejar a mis colegas corredores. Vamos, chicos. Que se va acercando el momento. Vamos, Manu. Arriba, músicos. Vamos allá. Vale, vale. Como cada año, agradecemos a nuestros patrocinadores ese apoyo, por supuesto. Deportivas, que hoy está presente, igual que la temporada pasada, en nuestra Medio Maratón. Y que hoy tenemos una visita muy especial. Dos embajadores de OCA, como son Yago Rojo y el gran Rey de S.C.B. van a participar en nuestra N.P. Medio Maratón. Redes S.C.B. Oye, que buena labor estás haciendo, tío. Gracias. Vamos para adelante. Venga. Vamos, Javi. Fue la vida. Vamos, Javi. Un aplauso de público. Por favor, vamos. Vamos, Javi. Vamos, Javi. Vamos, Javi. Venga. ¡Cielo azul! ¡El que no es paz! ¡Es imposible! ¡Bienvenidos a Sevilla, señoras y señores! ¡Venga, gracias! ¡Vamos arriba con la música! ¡Vamos con el pasarme bien de los hombres de la mano! ¡Vamos arriba con la música! ¡Vamos arriba con la música! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!